Me parece que va una muchacha. Sofá negro donde se cortó. Ah, no, es rosada. Va una muchacha. ¡Ay, puede! ¡Ah! No. ¡Hana! Han fue muy borracha y una fiesta. ¡Ay, Dios mío, estoy muy borracha! ¿Dónde me… guatín! Ya estaba solo. Guatín se llamaba. Yo así todo… ¡Ay, no, mentiras, no era Han, era otra! Ya se dieron cuenta. Se va con la borracha, se acercaste a su convertible, ahora es que plano del Riancoy. Exacto. ¡Es Mariela! ¿Tampoco? Mirando hasta su convertible. ¡Ay! ¡No! Y no puede abrir el convertible. Tenta abrir su súper convertible. No puede ir en esas... Se cayó con las costas así abiertas. ¿Abiertas? Y quedó así. Y estaba en minifalda. Quedó así y se cae y sin calzones. ¡Ah! ¡No! Quedó así y quedó mirando su cosita. Se dio la cosita. ¿No se la había visto nunca? Pues en esa oportunidad se la dio. Estaba muy tomada. Se la vio y... ¡Por ti es que tengo este carro! ¡Ay! Con razón cambió el personaje. ¡Por ti es que tengo la casa que tengo! ¿Una finca? ¡No! ¡Ay, dele! ¡Por ti es que tengo joyas! ¡Sí! ¡Joyas también! ¡Y la mirada! ¡Por ti es que viajé a Europa! ¡Oh, sé! ¡He viajado a Dubái! ¡Ah! ¡A Dubái no! ¡Por ti es que he tenido los mejores novios del mundo! ¡Cuando empieza ahora y nace ahí! ¡No! ¡Ay, pero no llore que no la estoy regañada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estás en La Calle 96.9!